Algunos famosos de la televisión ecuatoriana que estaban un poquito alejados de las pantallas A ver, el último programa que hice fue con Itelidrobo que se llamó Cero Drogas Regresan en un canal por internet Bueno, cuando le dijeron, Sandrita, queremos que sea parte de ese proyecto ¿Qué fue lo primero que dijo? ¿Dejo todo y digo que sí de uno o qué? No, sí, dejo todo y vuelvo, sí, yo feliz ¿Dónde la vengo a encontrar? Por favor ¿La vueltita? Antes Porque está rígida De una vez Contar historias, ponerle el sentimiento, ponerle la cuestión, la pregunta Sin estrés, sin... Usted ya sabe quién, nos hablan el apuntador diciendo vaya corte, vaya corte Pero no son las únicas porque incluso la farándula politiquera nacional también estará ¿Qué pasó? ¿Son? ¿Son? ¿Dónde la vengo a encontrar? ¿Dónde está? No se la esconda ¿Dónde la vengo a encontrar? Otra vez Compañerita Compañerita, por favor ¿Pero sabes qué le va a decir ya, chavo, la política? No, sigo igual y ¿sabes qué? Es la política la que me ha acercado más a los temas que sé que le interesan a la gente ¿En la asamblea? ¿Dejamos la asamblea? ¿Dónde dejamos la asamblea? Bueno, yo soy asambleísta alterna, en el momento que me llamen a titularizarme, ahí voy a estar en la pelea, en la asamblea Oye, pero ¿sabes qué es lo bueno? Que también hay un ingreso extra para el bolsillito Pero por ahora no, por ahora no, pero esperamos que más adelante sí Por supuesto, ojalá, ojalá Pero hasta que eso suceda ya están listas para las pantallas Titi Aguilar, en corto